Yo la quiero Estoy yo con un beso Quemándome los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Le pido al sol Que una estrella Sol Y aquí hasta ti Y te enamore su luz Y aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu palca de amor Cerrándole el paso al dolor No te vas, no te cuidaré Solo acéptame Disfruta más momentos haciendo clic acá Y suscríbete a nuestro canal Haciendo clic acá En tu tránsito